Sesiones de remate. Este vídeo lo hago porque no puedo contestar a todo el mundo. Es imposible repetir lo mismo hasta la saciedad. Una sesión de remate viene porque el fondo ha ganado esa posición. Porque hubo pujas o no hubo pujas, no lo sabemos, y no le interesó la puja que existe, porque las pujas suelen ser bastante bajas, 30, 40, 50. Por eso he dicho que, ¿cuál es la puja mínima? Pues mira, la puja mínima es la que te permita los demás postores y lo que te permite el fondo, sin la deuda. Y en este sentido es importante que hay una nueva jugada. Los fondos, si la deuda es superior a las pujas que él ve, puede quedárselo por la deuda. Y en ese momento hacer una segunda venta. Es decir, antes de perder yo voy a intentar una segunda posibilidad porque yo tengo la sesión de remate, que quiere decir que yo como ejecutante puedo darlo a un tercero. Eso es lo que es la sesión de remate. Se ha cerrado la subasta, el fondo ha dicho, no, no acepto esa puja porque me debe más y yo me quedo el bien por lo que se me debe. ¿De acuerdo? Y en ese sentido yo lo voy a vender, porque a lo mejor la puja son 120 e intento, y me deben 180, y si puedo sacar 140, pues voy al mercado y lucho de 60 días más. Esa es una nueva fórmula, unas nuevas regas de juego. Y la sesión de remate tiene la misma idea que la subasta. Cuando uno coge en publicar subasta, acepta el bien como está. Eres el dueño con bueno dominio. En el registro de la propiedad, bueno dominio, pero no tienes la posesión. En ese momento dado solicitamos también el lanzamiento. El lanzamiento es el descerraje. Es decir, solicitamos al juzgado que, como se ha consignado todo el mundo, va con todo el proceso, tú tienes derecho al descerraje. El pago del, diríamos nosotros, de la persona no, o sea, del cerrajero no. Eso hay que pagarlo nosotros. O la persona que ha comprado la sesión de remate. Y podemos tener una oposición hostil. Puede ser una menor de edad, o puede ser alguien mayor de 25 años, y tenemos una ley hasta mayor del 24. Tenemos que descontar esa incertidumbre. Una sesión de remate, como viene de una subasta, es una incertidumbre. Y hay que descontar ese precio para no perder. Compear. Hay que mirar cuál es el precio real en el mercado de un inmueble igual que este, o utilizar testigos muy similares. ¿Cuánto tiempo lleva sin venderse? ¿Cuál fue el último que se ha vendido? Y en ese sentido, si se vende ese producto, digamos, en 200.000 euros, ese es el precio que sabemos que vendemos. ¿Somos inversionistas? De igual que sean sus profesionales, es lo mismo. Como somos inversionistas, no voy a comprarlo en 200, porque en 200 lo compro, me pagan la luz, me pagan la comunidad, me pagan el IVA, y desde el minuto uno lo pongo a alquilar y gano dinero. Y yo aquí puedo tener de tres a un año pendiente de ciertas resoluciones del descerraje o del lanzamiento. Porque no hay lanzamientos, lógicamente, entre el 20 de diciembre, el 10 o 15 de enero, y otras fechas en donde ya es un... personalmente no te lo lanzan. Primero porque está cerrado por vacaciones el juzgado y aunque se podía, no lo hacen. Ni en primera, ni en segunda vivienda. O en segunda vivienda puede ser, pero no es lo habitual. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que perdemos 7 o 8 meses de alquiler. Hay que meterlos. ¿Qué hay que meter? El gasto de luz. ¿Qué hay que meter? Los cinco años, bueno, el año en curso y tres años de comunidad que nos van a volar a pagar la cunea porque si alguien lo va a desgostar no te va a pagar la cunea. ¿Qué hay que meter? Los cinco años, dos años de IVI, por hipoteca, estas citas activas, y tres más por afecciones fiscales, aunque sea por derivación, por el principal. Por lo tanto, esto es lo que tenemos. Hay que descontar esos gastos. O sea, hay que desgostar esa privada de incertidumbre que os dije yo por no poder alquilarlo, las hipotecas, estas citas activas, los gastos de suministro y también esa incertidumbre genera pues una ansiedad y que tenemos que valorarlo y ponerlo. Por lo tanto, tendríamos que ir a un 70% dar esa oferta. Puede ser que sea un activo más elevado y hay un margen y ahí podemos jugar. Pero lo que nunca podemos superar es un 85% de lo que es el verdadero valor porque estaríamos incurriendo en graves errores. Y entonces, ¿merece la pena la decisión de rebate? Sí, porque hay momentos dados en donde sí, sí merece la pena. Pero es cada producto individual que se tiene que analizar. Las subastas se piensan que las reglas son las mismas pero cada subasta es diferente porque puede pasar que ahora mismo los service conocen unas metas y analizan esas metas y ellos compren la deuda a un determinado valor y no es como el banco que el banco dice lo que me dé ni fuera pero como el banco ya lo ha vendido y lo ha vendido barato el service quiere ganar ese fondo quiere ganar dinero y a lo mejor le interesa no vender la cesión de rebate intenta buscar la mejor posición igual que el fondo busca la mejor posición tú tienes que buscar la mejor posición ese es el asesoramiento ¿se gana? sí puede haber pues en los tres últimos casos te puedo decir que por una parte tenía una deuda súper elevada y el fondo RQR RQR y dijimos pasamos y en otro momento dado era una deuda que esa deuda todavía cumpliendo el fondo cumpliendo el fondo sus métricas de acuerdo le interesa porque no llegaba ni al 40% del valor pero complementaba el 100% de lo que es la deuda por lo tanto es es cada suasta un hijo diferente que hay que analizar cada caso por individual y siempre mirar que tú vas a invertir para ganar puede ser que puedas comprar un activo estratégico porque sea una división de cosa común o porque te interese por ejemplo en esa comunidad ha salido una pezajaraje que no iba a salir pero sale entonces tú vas a pagar incluso por encima de precio y mercado cada caso tiene que tener un análisis si tú vas para ganar hay que ir a ganar y si no no es tú eso basta que han cambiado las reglas si no te preocupes tarde o tempeano si entra mucha oferta bajará el precio pero no a tomar una decisión en donde tenemos una cadencia de 6 a 12 meses en tomar la posesión propiedad nunca y se entregan libre de cargas libre de cargas y hipotecas de todo eso que vemos pero nunca se borran el año en curso y 3 años satiás de la comunidad que hay que pagar los 2 años de IVI por hipotecas tácticas activas 3 años por afección física sobre el principal con la derivación del mismo y si la luz está cortada pues a lo mejor para apagarla cuesta mucho o hacer una nueva instalación eléctrica contador de agua 250 de 100 a 250 nuevo contador que yo siempre recomiendo a los clientes nuevo contador para no evitarnos sorpresas hoy me atiene agua no cámbiate el contador gástatelo y cámbiate el contador porque viene un suministro con el ayuntamiento y tiene unos derechos directos no hay que pagar plusvalías porque las plusvalías es al ejecutado y por otra cuestión en ese proceso es si tenemos unos costes que tenemos que analizar que es el siguiente la compra de la cesión de remate tiene un coste entre el fondo por otra parte tenemos que declarar por el mínimo valor de referencia que nos marquen y el testimonio y limpieza de cargas nos lo da el joropado esa es en definitiva lo que es una cesión de remate que es el pase de un triunfo en una subasta muchas veces siempre digo leerlo no lo entiendes lo vuelves a escuchar y en ese momento dado si tú has hecho bien las métricas tenemos cesiones de remate en ciertos productos en donde tú tienes que dar una oferta pero no te la tengo que decir yo es más algunas veces tiro piedes contra mi propio tejado digo te estás pasando es mala operación después me dicen es por esto por esto pero las métricas las tiene que dar el compiador es que es así es así y es una cosa importante y ahí radica tu éxito la compra en productos en ciertas zonas es muy interesante no hay burbuja por mucho que digamos puede estar tensionado sé que está difícil sé que todo es complicado pero aquella persona que tiene propiedades y tiene capacidad y genera un casfeo positivo con un cierto orden no buscando apalancamiento recordar que en cesión de remate tenemos podemos pedir si no hay ocupación la tasación pero si no no es muy peligroso es mejor saber que tengamos el dinero porque si no no te puedes no puedes tasar un piso que esté ocupado por lo tanto es liquidez y si es liquidez el dinero hay que remunerarlo y con estos tipos de interés en alza nos están indicando que el dinero es importante y que el dinero necesita una rentabilidad y si tú lo tienes aprovecha esta oportunidad sea agresivo y da ofertas que sean a la baja vale pero da ofertas porque siempre lo digo el éxito no te lo garantiza pero si estás ahí constantemente alguna operación sale por supuesto y que salga aquella que te salga bien no la más óptima pero que te salga bien un fuerte vez equipo 984-2802-28 no la más óptima no la más óptima no la más óptima no la más óptima no la más óptima